Antes de comenzar, tengo una sorpresa para ustedes. Obsequiaré 10 becas del 50% para que tomes mis dos cursos al precio de uno. Más información en la descripción de este video. Comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César D'Avian. Bienvenidos a este episodio. El día de hoy tengo que decirles que no estoy contento para variar. Estoy lo que les sigue de contento porque hoy les voy a compartir el top 10 de los mejores negocios para emprender en el siguiente año. Y esto es espectacular porque lo que les voy a compartir el día de hoy no solamente son buenas ideas de negocios, son negocios que se ha comprobado ya estadísticamente que son negocios que le están rompiendo en todo el mundo. Así es que quédate porque esto se va a poner muy bueno. Vamos con el negocio número 1. Y este es un negocio que a mí me encanta y probablemente después de que lo conozcas, a ti también te va a encantar. Porque estoy hablando de los eventos holográficos. Así como lo escuchas, los hologramas se están convirtiendo en lo que pudiera ser el futuro del cine, del teatro, de los eventos masivos y de los conciertos. Tanto así que ya hoy mismo están comprando los derechos para los eventos holográficos de muchos artistas. Y es que ya se están haciendo los conciertos holográficos en donde el artista, el cantante o el grupo musical no se presenta físicamente en ese estadio o en ese recinto. En donde se están reuniendo estas personas dispuestas a disfrutar ese espectáculo sin la necesidad de que sea el artista físicamente el que se está presentando. No solamente eso, ahora puedes tener al artista, al cantante, al pianista o a una obra de teatro completita allí, en la habitación de tu casa en la que te encuentras ahora mismo. En tu sala, en tu comedor, en tu jardín, donde tú decidas. Esto ya está sucediendo y algunos expertos consideran que incluso es el futuro de la industria musical y de los eventos holográficos. Que incluyen el teatro, el cine, la televisión, los conciertos, etc. Si tú lo ves con los ojos de negocio, te vas a dar cuenta de la magnitud y el potencial que esto representa. Porque ahora un solo artista puede estarse presentando en distintas arenas, en distintos estadios, en distintos recintos, en donde se están reuniendo un montón de personas y además lo puede hacer de manera simultánea. Puede estarse presentando hoy mismo de manera simultánea en Londres, en Nueva York, en Hong Kong, en México, en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. Sí, sí, sí. Esto de verdad parece un episodio de Black Mirror, pero es una realidad y llegó para quedarse. Black Mirror, pero es una realidad y llegó para quedarse. El mundo está cambiando tan velozmente que difícilmente podemos imaginarnos qué es lo que va a estar sucediendo en la escena, en la escena de los negocios dentro de 30 años. Pero lo que sí sé es que todo esto, si tenemos apertura, apertura de mente, va a ser muy emocionante. Ahora vamos al negocio número dos, que es mucho menos controversial que el anterior o nada controversial comparado con lo que acabamos de escuchar anteriormente, porque me estoy refiriendo al negocio de vigilancia privada a través de drones. Este negocio está creciendo, está creciendo mucho. Inicialmente veíamos a los drones como un instrumento fotográfico que le servía a los creadores de contenido y que estaba sirviendo muy bien. En la industria del cine, de la televisión, en YouTube, Facebook, Instagram y todos los demás, ya están utilizando drones para enriquecer los contenidos. Y están surgiendo nuevos modelos que cubren las necesidades específicas para esta industria, que son silenciosos y con una calidad que te permite estar al tanto de lo que sucede, pero sin ser advertido. Y eso es sensacional. Así es que aquí tenemos una industria en ciernes que va a estar creciendo muchísimo. Y si por ahí hay miedo de que los drones estén reemplazando a personal de seguridad, bueno, en realidad no, simplemente están cambiando las funciones. Ahora, en lugar de que sea una persona la que esté realizando los rondines en las instalaciones privadas, pues ahora lo que vamos a necesitar van a ser pilotos, pilotos de drones que van a estar realizando lo que antes hacíamos a pie con todos los riesgos que esto conlleva y desde luego con una limitante física que ahora es rebasada por mucho por la tecnología. Avancemos ahora al negocio número 3, que son las escuelas del futuro. Con el auge de la inteligencia artificial, la disrupción es inevitable. Y no es la excepción en el caso de las escuelas del futuro. La gente va a tener que pensar y trabajar de manera diferente, especialmente cuando se usa la tecnología. Y esto va a cambiar la forma en que las instituciones escolares preparan a las siguientes generaciones. En las escuelas inteligentes o mejor conocidas como escuelas listas para usar, las clases magistrales van a desaparecer. Y el profesor ya no va a ser el único transmisor de conocimiento, sino que tendrá como principal misión guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. Y algo que me encanta es que la currícula de materias va a estar personalizada de acuerdo y en función de las necesidades de los alumnos. Y el inglés se va a consolidar como la lengua global de enseñanza. Ojo con este detalle. Ya es inevitable que tú y los que sigan de ti comprendan este idioma porque va a ser la lengua global. Y por último, la educación va a ser más cara y además va a durar toda la vida. Avancemos ahora al siguiente negocio que es el de consultoría de inmigración empresarial. Tras los cambios en la regulación a causa de la situación actual global, los cambios en las leyes de inmigración también pueden resultar grandes negocios altamente rentables. Varias empresas todavía necesitan inmigrantes para ocupar puestos de trabajos alrededor del mundo. Esta es una realidad y jamás se va a acabar. Y para llenar el vacío de esta complicación, los consultores pueden trabajar con agencias y proporcionar la educación adecuada y reunir desde luego toda la documentación necesaria para que los inmigrantes puedan trabajar sin ningún problema en el extranjero. Este es un negocio que ya funcionaba, pero ahora con todos los cambios globales se necesita aún más la asesoría de consultores profesionales éticos, serios y transparentes. Avancemos ahora con un servicio que no es nada controversial y que ha funcionado desde hace cientos de años y lo va a seguir haciendo. Incluso ahora con muchísima más fuerza. Y me estoy refiriendo a servicio, ventas y reparación de bicicletas. Nos estamos haciendo cada vez más conscientes de nuestra salud y estamos haciendo cambios en nuestro estilo de vida. La necesidad de alternativas más ecológicas también está ganando terreno. Las personas estamos recurriendo a la opción de transporte más barata, más ecológica y más saludable que existe, que son las bicicletas. Por ejemplo, los datos de People for Bikes revelan que los viajes diarios tan solo en Estados Unidos con bicicletas han aumentado del 47% al 73%. Pero desde luego que no solamente las bicicletas mecánicas, las bicicletas eléctricas se están convirtiendo en un hit y le están rompiendo a semejante nivel que ya muchas marcas de automóviles están creando sus propias versiones de bicicletas eléctricas. Así que aquí hay una alternativa importantísima, rentable y viable para los siguientes años. Y ahora avancemos a uno de los negocios, a una de las industrias que está creciendo a pasos agigantados y es la industria de las artes creativas. Hoy en día los artistas tienen una gran influencia en la innovación, en el diseño, en el arte gráfico, la animación y tecnología, incluyendo obviamente los NTFs y el criptoarte. Ahora avancemos a otro de los negocios que está creciendo y no va a dejar de crecer, al menos en la próxima década. Y me refiero al café por membresía o también llamado café por suscripción. Según la Asociación Nacional del Café, tenemos unos datos que son verdaderamente impactantes. El consumo per cápita pasó, tan solo en 10 años, pasó de 600 gramos a ¿cuánto crees? A 2.9 kilos. O sea, de 600 gramos a casi 3 kilos por persona al año. Esta es una cifra sorprendente. Así es que, si quieres competir contra las grandes cadenas como Starbucks, desde luego que hay oportunidad. Y esa oportunidad se encuentra precisamente en el café bajo suscripción, pero particularmente en cafés orgánicos y cafés gourmet. Aquí lo más importante, además de tener un excelente producto, es tener un muy buen branding y una estrategia bien diseñada de mercado técnico. Y si te estás preguntando cómo funciona, pues es realmente muy sencillo. El modelo de negocio consiste en un servicio online, desde luego. Así que, tú solamente eliges la cantidad, la variedad de café que te gustaría y la frecuencia con la que lo quieres recibir. Punto. Ahí vas a tener siempre suministro de café en tu casa. Avancemos ahora a otro negocio que se disparó, precisamente por la situación actual que estamos viviendo a nivel global, y es la remodelación del hogar. De acuerdo a las investigaciones recientes, la pandemia ha impulsado las ventas de varias categorías. Los productos de mayor interés por parte del consumidor son tecnología en un 41%, moda y accesorios 29%, belleza y cuidado personal 22%, inmuebles y todo lo relacionado con el hogar también creció un 14% tan solo en el último año. Y es que el incremento de las ventas de todo lo relacionado con el hogar tienen un común denominador y es el confort en casa. A medida que los consumidores se han dado cuenta que la pandemia creó una nueva era, se han incrementado las ventas de todo aquello que permite pasarla mejor en casa. Ya sea una mesa, una lámpara, un buró, un sofá, una cama o incluso pintura, todo esto está creciendo en ventas precisamente porque ahora pasamos mucho más tiempo en casa. Pero no solamente eso, surgió una nueva industria y ese es precisamente el siguiente negocio que se llama Staycation que es el buscar casas y permanecer dentro de ellas para pasar vacaciones y todos los accesorios relacionados al jardín, terrazas y áreas abiertas. Y desde luego que los servicios de jardinería, paisajismo, reparación y mantenimiento de piscinas entran en juego de una manera poderosa y aumentando constantemente. Y por último vamos a hablar de dos industrias que lamentablemente están creciendo mucho y es allí donde tienen que surgir nuevos negocios. En este caso son nuevos negocios de impacto social porque se pretende resolver las nuevas problemáticas que ahora tenemos. Y el primero tiene que ver con la salud mental. Y para esto es necesario que tengas una currícula que demuestre que tienes los conocimientos necesarios. De lo contrario es necesario que contrates a profesionales que estén avalados por las instituciones adecuadas. Y por último tenemos a centros de rehabilitación para personas adictas a sustancias. Y seguramente ya se están imaginando el por qué. Y es precisamente porque ahora cada vez en más países y ciudades se está legalizando la marihuana. El consumo de marihuana puede llegar a ser un consumo problemático. De hecho esto ya tiene nombre y es el trastorno por consumo de marihuana. Y el aspecto obviamente legal e ilegal del abuso de sustancias puede significar que se necesiten más instalaciones para atender a las personas que están buscando ayuda y tratamiento. Y así es como hemos llegado al final de este episodio. Pero antes de irme me gustaría que me dijeras acá abajo en los comentarios. ¿Cuál de los negocios que te acabo de presentar el día de hoy se te hizo más atractivo? ¿En cuál de ellos participarías tú? ¿Y en cuál de ellos no te meterías por nada del mundo? Quiero leer todos sus comentarios. Tenemos dos alternativas. Quejarnos y rezagarnos. O abrir bien los ojos. Ser abiertos de mente. Y detectar las nuevas oportunidades que están surgiendo a partir de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!